qué tal amigos y amigas del canal cómo están bueno hoy les traigo otro videito para mostrarles cómo van los avances en el creadero bueno tengo poca anidad ahora porque empezamos con el tema del invierno llega el frío por lo menos en esta semana tuvimos un grado de mínima y de máximo estuvimos tuvimos 7 8 grados durante 34 días así que ya mermamos un poco la crianza solamente tenemos tres parejas nada dos con pichones y una con huevos y ahora les paso a mostrar cómo cómo van los pichones bueno nos están viendo una parejita de perlados doble factor en rostral rostral cara dorada creo que son tienen muy intenso el rostral son hermanitos macho y hembra bueno les paso a mostrar la primera anidada que tenemos a la mamá una perlada doble factor y el macho un perlado malva cara amarilla crema es un clásico malva cara amarilla ya tiene más de 30 días tengo que sacar para que se emancipen no lo saco mucho porque como que está haciendo mucho frío entonces el cambio de temperatura del nido hacia afuera de hay una gran diferencia y se empiezan a embolar los pichones acá tenemos otro también otro clásico malva este parece que violeta porque es más oscuro el malva y el rostral también parece diferente porque es más fuerte parece parece que va a ser cara dorada malva violeta parece que es muy oscuro el color que tiene creo creo que este me lo voy a quedar miren qué bonito que es acá tenemos una opalina una opalina cobalto también rostral cara dorada miren qué hermosura es una hembrita una cobalto creo que es la primera vez que se ve con una opalina cobalto ya había sacado anteriormente en color cielo pero en cobalto no tenía así que acá tenemos la primera opalina cobalto una linda hembra una linda hembra bueno ahora vamos con los perlados miren este perlado un cobalto un cobalto rostral miren se fija la manchita que tiene ahí en la cabeza eso quiere decir que es portador de pido recesivo así que este es un portador de pido recesivo cuando tienen la manchita en la nuca vamos con otro este otro miren este es una hembrita una hembrita perlada cobalto también una hembrita perlada cobalto también una hembrita perlada cobalto también muy bonita tiene pinta de ser violeta parece cobalto violeta por las gulares miren las gulares también son muy fuertes esta es la más chiquita de la nidad un hembrita bueno dos hembras tenemos ahí acá tenemos otro macho perlado no no este no es este es una hembra miren la hembra una hembra pichona una hembra cobalto también cerrada miren que bonita que es ya saque varios en este color en este color y en esta mutación creo que ya voy como 10 es una fotocopiadora la pareja parece ya tengo bastante de este vamos a dejarlo en el nido y acá hay otro miren este otro perlado cobalto este me parece que es pío fíjense la tremenda mancha que tiene acá en la cabeza viene el techo miren el techo como tiene viene dividido entre cobalto y el rostral parece que es un pío recesivo un pío recesivo fíjense en el color del pico fíjense en el color del pico fíjense en el color del pico los píos recesivos tienen el pico anajado y las patas las tienen que tener rosadas bueno acá parece que sí es rosada así que parece que tenemos un pío recesivo un pío recesivo perlado ya bien los pichones ya ya todos están para salir ya asi que estamos esperando que suba un poquito la temperatura y los ponemos afuera ya para que vayan aprendiendo a a comer a tomar agua Tengo 7 pichones Bueno, les muestro ahora Una anidada con huevos Vamos a poner esto Por suerte hoy salió el sol Pero hace mucho frío por ahora Miren esto Acá hay 2 huevos No puso al cielo el segundo Les muestro la pareja Una hembra full body Y el macho feo Feo de melanizado Miren la hembra como tiene la cloaca bien hinchada No sé si va a colocar el huevo hoy o mañana Porque el primer huevo Bueno, el segundo huevo se saltó Dos días Y yo no sé si el tercero lo va a colocar hoy o mañana Pero ya la cloaca ya la tiene bien hinchada Así que vamos a estar a la espera del tercer huevo Bueno, ahora si les muestro la última anidada Miren que bonito el color que tienen los padres Miren el perrado este Un cobalto violeta doble factor Y la hembra Y la hembra una cobalto Rostral plástica Bueno, están un poquito sucio Porque están embuchando a sus pichones Es normal que tengan así La cara Otro clásico malva Rostral Muy lindo Vamos a ponerlo ahí Bienvenido Miren, ahora le muestro una hembra Miren esta hembra Muy bonita Esta hembra perlada también Una cobalto Y parece que también va a ser violeta Miren esos colores Una hembra opalina Perlada, cobalto Violeta Y rostral Y acá tenemos Otro clásico malva Este es un poquito Más emplumado Machito parece Miren la cera Como tiene un color Un color lila Morado Bueno gente Eso es todo lo que tenemos Por hoy Ya pronto estaremos Haciendo más videos De cómo armar la jaula Cierto Hasta ese video Les tengo que hacer Así que No se pierdan Ya saben Suscríbanse Comenten Alguna duda Que tengan Ya saben Yo les estaré respondiendo Lo más rápido Que pueda Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Chau Miren la cera Miren la cera